Una fuerte ventisca ocurrida en el poblado Málaga del municipio de Durango ocasionó lesiones severas a dos niños de cinco años de edad que se encuentran hospitalizados a causa del accidente que el evento climático provocó. Según el reporte oficial, todo sucedió cuando en la granja conocida como el sagrado de dicho poblado se desarrollaba una fiesta infantil en la que había sido instalado un brincolín. Ahí jugaban los niños Máximo Adriel Yáñez Carreño de cinco años y Miranda Díaz Favela de la misma edad, cuando repentinamente surgió un temporal. Fue en ese momento que la fuerza del viento elevó a ambos niños, quienes cayeron a unos metros de distancia del brincolín. Ambos resultaron con lesiones de consideración en la cabeza, mismas que fueron diagnosticadas como traumatismo craneoencefálico severo. Los dos se encuentran internados en el Hospital General 450, donde el pronóstico médico es reservado. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.